De un tiempo para acá, pasar las páginas de mis álbumes de monedas ya no me llena. Incluso diría que en algunos casos me produce cierta sensación como de rechazo. No me gusta lo que veo. Es una afirmación sumamente grave, pero tiene fácil explicación. Con el paso del tiempo, uno se va centrando en ciertos objetivos, centra sus intereses numismáticos o el nivel de calidad básico de las piezas que adquiere, etc. Y eso es lo que desde hace ya algunos meses me está sucediendo a mí. Las monedas más corrientes y fáciles de conseguir, que en su momento me llenaban de alegría y satisfacción, ya no me producen esa sensación. Y al mismo tiempo, tener estas piezas tan corrientes a la misma altura que piezas con un pelín más de calidad y de significación, cuando menos, pues me dificulta disfrutar de estas últimas, ya que mis ojos se ven distraídos por una cantidad ingente de lo que ahora podría denominar chatarra. Con todo, esto no es ni una crítica ni un ataque contra aquellos coleccionistas que invierten su dinero y su esfuerzo en conseguir este tipo de monedas. En absoluto, vuelvo a insistir, es una visión personal e intransferible de las sensaciones que me produce mi propia colección. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con toda esta reflexión? Pues a que, básicamente, voy a intentar mejorar como coleccionista poco a poco, dentro de mis posibilidades. Y uno de los primeros pasos que voy a llevar a cabo, pues va a consistir en dejar de adquirir ciertas monedas demasiado corrientes y, al mismo tiempo, voy a empezar a eliminar monedas de mi colección de este mismo tipo. Esto a vosotros no os va a afectar mucho, pero quería compartirlo igualmente por si os pudiera servir de ayuda. Ahora, con toda probabilidad, a partir de ahora veremos sólo monedas pre-Segunda Guerra Mundial. En la práctica, totalidad de los casos, salvo excepciones, pues por ejemplo, en metales preciosos, objetivos personales o series que quiero completar sí o sí, por muy recientes que sean, como por ejemplo, los 200 escudos conmemorativos de Portugal y otros casos. Si estáis pasando por una situación similar, espero que esto os pueda servir de algo. Aquí tenéis mi caso. No tengáis miedo a reducir el tamaño de vuestras colecciones o incluso a reducir el número de compras en pos de una colección que a la larga os va a satisfacer mucho, mucho más y os va a quedar también una colección más interesante. Intentaré ir enseñando mi progreso de reducción de mi colección. Por si, insisto otra vez, os puede valer de algo mi caso de ejemplo. Lo que os he enseñado para ilustrar, digamos, este vídeo ha sido uno de los álbumes que tengo con monedas repetidas, que de hecho, fíjate, justo acabamos de llegar al final. Estas son monedas repetidas que tengo de todo el mundo y en su momento, como os decía al principio, me llenaba de orgullo y de satisfacción poder empezar a mirar todas estas moneditas del mundo. Monedas que, sencillamente, no tienen prácticamente ningún valor. Estas monedas las podríamos adquirir literalmente por céntimos y, de hecho, yo tengo tantas no porque las haya ido comprando una a una, sino porque he comprado, en su momento, kilos de monedas. Pero, literalmente, una bolsa con un kilo de monedas. Y yo, bueno, pues echaba mis horas y mis días revisando qué había o qué dejaba de haber en esas bolsas y por eso, y bueno, y por eso y sin por eso, evidentemente, tenía que haber monedas repetidas. Y muchas de esas son estas monedas que os he ido enseñando durante el vídeo. Creo que no tengo mucho más que comentaros y, en todo caso, solo tengo que desearos que seáis felices coleccionando lo que más rabia os dé. No os preocupéis, nadie os va a juzgar. Cada uno tiene que coleccionar lo que le dé la gana, lo que pueda y lo que quiera. Que aquí no estamos para satisfacer a nadie. Poco más, chicos. Espero que os sirva de algo esta reflexión. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.